En la pista, lote número 63, son 7 novillas de vientre. Según información del proveedor, las 7 novillas se encuentran preñadas de toro brahman rojo puro. El peso total para ellas es de 3.070 kilos. Peso por medio para cada una es de 439 kilos procedentes de Puerto Salgar. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 24 de la mañana. Lote número 63.